Roberto Néstor Esteves, del Regimiento 25 de Infantería. Herido seriamente en combate, ocupa su objetivo asignado, rechazando heroicamente sucesivos ataques de los ingleses, lo que permite el repliegue de efectivos propios. Ofrendó su vida en la acción con valor y patriotismo. Quiero que me recuerden con alegría, quiero que me recuerden con alegría, les pido a mis hermanos de toda la patria mía, les pido a mis hermanos de toda la patria mía. Viejo querido viejo, yo te quiero pedir que me des un abrazo y tengo que partir. Que me des un abrazo y tengo que partir. Y así dejó el yo y se pasó a Malvina, puso valor y coraje y también puso la vida. ¿Quién dijo miedo? gritaba Esteves, con estos dos balazos el enemigo no me conmueve, con estos dos balazos el enemigo no me conmueve. Vamos al tuente ataque, marchen con valentía, regimiento a la carga del 25 a la infantería, regimiento a la carga del 25 a la infantería. Hoy lo ha puesto comando, esta es la información, cuidao con los ingleses que están cambiando de posición, cuidao con los ingleses que están cambiando de posición. Vamos soldado Rodríguez, ocupe nuestro objetivo, mi teniente, usted es querido, cállese de fuerza y valor, porque si zafan los nuestros, ganamos la posición. Póngase el casco, le ordeno, sí señor, ya lo escuché, agáchese mi teniente, que se vienen otra vez, agáchese mi teniente, que se vienen otra vez. Bombas, granadas, esquilas, sangre, combate, fragor, hay un silencio terrible, mi teniente superior, Roberto Néstor Esteves, se fue a dialogar con Dios.